Hallaron muerta en su casa la actriz mexicana Angélica Rivera.La muerte de Angélica Rivera ha pillado a todos por sorpresa y aunque muchos conocían cómo se encontraba anímicamente, nadie se imaginaba este triste final. La intérprete, de 52 años, se encontraba en su domicilio en Ciudad de México cuando una empleada la encontró y llamó a los servicios de emergencia. El cuerpo, sin vida de la intérprete, de 52 años, fue encontrado por la encargada del servicio doméstico a las 10 y 45 horas. La Policía Nacional fue quien tomó el caso y una fuente de la investigación ha confirmado a la agencia ABC que la intérprete se ha quitado la vida. Suscríbete al canal de Noticias Paloma191.Angélica Rivera Hurtado es una actriz mexicana, fue esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto y fungió como presidenta nacional del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Un rostro imprescindible del cine mexicano que ha fallecido a los 52 años. Descanse en paz. Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Angélica Rivera, el mundo del cine no ha tardado en responder. . Suscríbete al canal de Noticias Paloma191.Adiós Angélica Rivera. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. . DEP declaró el actor cubano Francisco Gatorno en Twitter.El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. . Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. . Buen viaje, Angélica, ha señalado en Instagram Eduardo Yáñez.Fernanda Castro aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta competencia entre ella y su hermana Sofía, quien se dedica a la actuación. . La intérprete mencionó que es muy unida con sus dos consanguíneas y que siempre se alegra por sus triunfos. . Eso sería, en todo caso, envidia. . A Sofía le va bien y yo soy diez veces más feliz que ella. . Estoy segura que viceversa, comentó.La joven detalló que no le gusta la actuación, por lo que no le interesa participar como actriz de telenovelas o teatro. . Mencionó que el principal motivo es que no le gusta estar frente a cámara, hecho contrario a su hermana mayor, quien ha participado en telenovelas y series. . 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 A pesar de que Angélica Rivera y el productor llevan separados poco más de 13 años, su relación familiar puede considerarse como buena. A finales del 2020, los Castro Rivera compartieron momentos en familia que presumieron con sus seguidores de redes sociales. Por otro lado, La Desalmada se estrenará el próximo lunes 5 de junio a través del Canal de las Estrellas. Es una producción de José Alberto Castro que trae a la pantalla chica una versión de la historia colombiana La Dama de Troya. Dentro del elenco se encuentra Livia Brito, José Errón, Kimberly Dos Ramos, Marjorie de Sousa Eduardo Santamarina, Daniel Elvitar, entre otros. La novela será emitida a las 9 y 30 de la noche y tendrá una duración aproximada de cuatro meses. La novela será emitida a las 9 y 30 de la noche y tendrá una duración aproximada de cuatro meses.